Fue el Estado que se le entregó, ellos no invadieron, entonces vamos a resolver a esa gente, formen una comisión, evite que un par de viejitos de esos mueran frente al palacio, son viejos, vean la noticia, vean el periódico, vean lo que sea señor presidente, y son viejos, no son muchachitos jóvenes, son viejos, que en la postrimería de su vida no tengan de donde tienen, oye, que ya no deberían de trabajar, y están pidiendo para trabajar señor presidente, están pidiendo para trabajar personas de 60 y 70 años, trabajar, porque en este país es imposible retirarse, es imposible decir no voy a trabajar, se lo dejo ahí, a ver si la sensibilidad y la politiquería se apea de la azotea de cada uno de nuestros gobernantes y se dedique más a lo que está pasando en el pueblo, en el que se dedique la economía que se desaceleró en los últimos cuatro meses, y la inversión extranjera. Bueno, esa es la realidad, y ojalá, tal cual le plantea Sergio, la sensibilidad del presidente, por supuesto, para ponerle manifiesto, no tiene usted que salir al frente, que pasa, no tiene una comisión, y con eso cumple, claro, cumpla, pero de verdad. Y que en una semana, dos semanas, salga una respuesta negativa o positiva, pero que obtenga una respuesta ante esa petición. Miren, la semana pasada, nosotros hacíamos un comentario, y hablábamos de dos aspectos, de dos situaciones importantes en el mundo, y decíamos, desde nuestro punto de vista, yo creo que existen dos idiomas que podríamos llamar, que son idiomas universales. Cuando nos referíamos a la situación del baloncesto de la Liga Nacional, que recién finalizó, nosotros decíamos que teníamos que apoyar nuestro baloncesto y hacerlo como tal, como amante del baloncesto, sin que se dieran situaciones que después tuviéramos que lamentar. Y decía yo que hay dos cosas en el mundo que podemos llamar, que son idiomas universales, primero que es la música y después el deporte, o viceversa, como usted quiera colocarlo, pero son dos actividades que unen, que nos unen a todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Y quiero hacer esta, hago esta introducción para referirme a la situación que se generó el pasado domingo con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Ramamé Camacho, mientras asistía a presenciar un partido de béisbol. Y este, pues, parece ser que un fanático le vociferó corrupto o, como dicen también, que le dijo ladrón. Acción esta que, según las redes y según las informaciones que han trascendido en los medios de comunicación, este se sintió ofendido por este fanático que hizo eso. Al final del partido, pues, este joven, que significó ese incidente, pues, fue apresado y amaneció detenido en un cuartel próximo al estadio Quisqueya de la República Dominicana. Traigo el comentario porque, y una especie de llamado, usted puede estar o no estar de acuerdo, usted puede creer o no creer que Camacho o los políticos nuestros son o no son ladrones, son o no son corruptos. Pero lo que no me gustaría a mí en lo personal y así, quisiera como que, que mi comentario calara en la mente de los dominicanos y sobre todo los que somos fanáticos, los que amamos nuestro béisbol en la República Dominicana. Si queremos dañar nuestro pasatiempo favorito, si lo queremos dañar, no hay la mejor forma ni ir para ningún otro lado que insertarle y meterle la política en los play de la República Dominicana para que se dañe ese que es el pasatiempo favorito de todos los dominicanos. En el día de ayer, vimos nosotros como la gente de Somos Pueblo hizo, popularizó la consigna en el play, más que estar aplaudiendo las buenas jugadas, lo que pasó en el play, de Camacho ladrón, Camacho corrupto. Que lo sea o no lo sea, no estoy defendiendo a Camacho, ni mucho menos. Lo que sí yo quisiera es que no traigamos al play la política porque vamos a dañar nuestro pasatiempo favorito que es el béisbol. Estamos en campaña y esta muestra de lo que pasó una vez más ayer de que una gran cantidad de fanáticos inducidos por este movimiento, Somos Pueblo, pues vociferó la consigna de Camacho corrupto. Es una manera, un escenario donde este grupo, como Somos Pueblo u otro grupo, pudiera aprovechar para, verdad, desbordar esas, ese, lo poco contento o esa insatisfacción que tenemos todos de nuestros políticos. Es un escenario por la cantidad de personas que asisten hasta ciertos puntos perfectos, pero sin medir las consecuencias que pudiera traer este tipo de acciones en el, en los play de la República Dominicana. Vamos a dejar, entiendo yo, de manera humilde, esas actividades políticas, esas acciones políticas para la, para las actividades propias de lo que es la política. Hoy, el domingo fue a Camacho, mañana va Juan Pérez, mañana va quien sea y vamos a ver el mismo escenario. Ahora, ¿qué de positivo pudiera tener eso? Porque como digo una cosa, digo la otra, que los corruptos van a tener que dejar de ir al play, porque de lo contrario van a tener que enfrentarse a esa situación. Pero en sentido general, yo quisiera humildemente hacer este llamado, y es que no llevemos la política al play, porque entiendo que vamos a dañar, vamos a embarrar lo que es el pasatiempo favorito de todos los dominicanos, que es el béisbol en la República Dominicana. Mira, aparte de ese, no tiene, tiene mucha razón en eso, pero el día de ayer también se vio un acto de solidaridad, debido a que el hecho que ocurrió no fue en un supermercado que le dijeron ladrón, no fue en un parque, y que hubo, al muchacho fue apresado, maltratado, y amaneció preso, y no siguió preso por la opinión pública, si no estuviera en la opinión pública, estuviera preso todavía. Entonces, la gente de Somos Pueblos sí fue al escenario a decir, métanos nosotros presos también, porque nosotros vamos a decir lo mismo. Y es que, Víctor, es que el pueblo se está jartando de que le instrujen en la cara la bonanza, sin, sin, sin trabajar, sin, sin, sin herencia, solamente esa bonanza tan grande, se está jartando, Víctor. Tú nunca vas a ver, tú nunca vas a ver en el play, un aguilucho y un liceísta apoyando la misma jugada, y al día de ayer se vio como se paró a las, miren señores, a las once y media de la mañana, no había boletas en el play, ya estaban vendidas todas, en el juego liceí y águila. Solo habían las gradas, y después todo estaba vendido. Y ver un aguilucho y un liceísta apoyando la misma jugada, eso es que estoy alto, eso es que estoy cansado, eso es que tenemos que buscar la forma de protestar. Señores, aquí hay restaurante en este país que entran funcionarios y compran vino de ocho mil pesos. Aquí hay restaurante en la capital, donde a las dos de la tarde se consumen entre cincuenta y cien mil pesos de comida y bebida, de funcionarios. Entonces, cuando tú ves eso, y tú mirando la carta diciendo, no, no, esto está muy caro, déjame coger este objeto, está más barato, déjame comer este chismas. Oye, y tú ves al frente tuyo, un tipo con menos abuelenco que tú, con menos trabajo que tú, comando lo más caro, bebiéndolo más caro, de tu bolsillo, Víctor, Víctor, la gente se jarta. Y yo creo que es una de las formas más diplomáticas de decirle estoy jarto. Pararse de los sitios donde llegan, hacerles ver que nosotros sabemos de dónde viene ese dinero. Porque ya sabemos que la justicia no hace nada. La justicia es un baile, es un merengue. No hay que tener un merengue, cuidado. Un merengue sin letras. Es un baile, es una cómica, es una novela, es lo que tú quieras, pero no es justicia. No es justicia. Entonces, el pueblo dice, bueno, como la justicia no hace nada, nosotros le vamos a hacer el fo. Oye, cuando tú tienes el cuarto y no encuentras dónde decidirlo, no te vale de nada. Entonces, cuando la gente hagamos eso, no que usemos epítetos, ni nada de eso. Porque lo que usted no puede demostrar, no puede hablar. Simplemente, llegó, usted se paró, le dice, camarero, pídeme la cuenta que me voy de aquí. ¿Por qué me voy? No, porque no es grata a esa persona. Y se van. Hagan eso. La justicia es público. ¿Dónde yo llegué? Retírense. No tienen que hablar. No tienen que usar epítetos ofensivos. Porque cuando se usan epítetos ofensivos, no se ofende al que tú se lo haces. Tú te degradas como persona. Bueno. Esas. ¿Verdad?